Venga para el coco y el banquero elegante es el parral, ya llegó mi patroncito Llego la raza, llegó la razata, hoy con los malditos vagos y el samurái San Juan de Guisbanarco, para todos los malditos kines, para el cachorro Drexel Guapo niño canelo, y yo llegué el gallo paliarse, y el papilla Toda la banda que faltó, San Juanito Tejupa La primera vez, se fue el dolor, pasajero fue, no te estamos Para la gente de la Galarza, para el cuasi, su esposa Yati, el pequeño Ariel José, el samurái soso, pero es tan sabroso Te amo tanto amor San Juan de Guisbanarco nos vio crecer y nuestros desmadres, nos dimos a conocer, malditos vagos raza loca Para el boludo y jaimito, malditos hippies, Tlaxcalacigo, Susy Diego, Yamilet, Chica Samurái Sexy Sabro con Gera Mónica Y el Chicarca Sonido Latin Brothers Para Dos Rocas y la señora Belén Ya llegó la señora Belén Para el borracho y los saquivos mojiquis El borracho y el munich Toda la fuerza letal del Miguel Me pido perdón Por este DJ Zapo Su amor Betty Su ganar el Pistón Desde Guajoncicos vamos a Moicano Amantes Forever Mucho Una, dos y tres, los traviesos una y otra vez Para el Grifo Para el Bolsa, Chester Cachorro En Tommy En bloque, en bloque, vamos de la 7 y 6 Que nadie nos toque El bolero Lomar Enavi Hago Caballo, Pigo y Feojo Gera, Matute, Medusa, Pollo Esas son Javina, Nuñez, Wilber Vela, Acatán de Osorio Puebla Dice La primera vez No fue el dolor Pasajero fue Todos los Cacahuates Varios de Santo Domingo Valmonina, Jogia y Encana Rulas, Beto, Negrón de Pollo En Chiquiña Para Miguel y la pequeña Daniela Para el Choy, Sabor, Celere Veinti y Salamago Para la güerita, ya en el cielo La hermosa Rosy Andrea La dama de negro Activo Moquiqui Son los Cacahuates Santo Domingo Siguiendo sus patros Hoy El Loto Brota Vamos a bailar Vamos a bailar Te pido perdón Por este error Oye Que he cometido ¿Por qué? El Más sabroso El Más sabroso Y me salió Perdido Perdóname, amortito Y vuelve conmigo Tengo miedo de perder tus besos Tus caricias en todo mi cuerpo El Más sabroso Ven a hacer aviones en la tierra Cabrones En San Juan de Juba Malditos Quienes raza loca Los Más cabrones Para el gallo Apocalipto Tengo miedo de perder tus besos El Más sabroso Como dice Allá Te pido perdón Es una rosa La mujer más hermosa Miriam de parte de Iván Con mucho amor San Pablito Sochi El Más sabroso El Más sabroso Cuando vayas Cuando vayas a un pueblito Verás a una mujer dormida Cuando vayas a San Felipe A Tocicco Verás a la banda Más reconocida Primos adictos al huepa El famoso Oscar Cholo Chucho El cochero El conejo Para Miguelón Marta Jr. Y Martín Hoy y siempre El Más sabroso El Más sabroso El Más sabroso Vale Pulgoso Y los que pelusas de naciones Vuelve conmigo Dos escenas de sabor Panderita y Pequeño Chino Vale Cherokee de la Popular Luquichona Beba Chiquisabrosa Dorma la Chica Scorpio Val Muñeco La Hermosa Barbie Van Baby Bandito Sino Lady Romo de la G26 Triste Vemos el Gapo MB Neso la Hermosa Candita Yuca Ruido Dumbo Danny J.J. George Toda la fuerza letera El Pequeño Chino Toda la banda De Los Ángeles Mayorazgo En la calle Representando mi barrio En la iglesia Mi religión En los bailes Son Chapacote 13 Raza loca De puro corazón Todo mi cuerpo Venga para los Malditos Bonquis Malditos Bonquiquis La Gata y José Caco Elgar y Borreja Cocote y Huicho Bombes Desconocidos La Maldita Bonquimanía El Paz Arota Dice Mera vez Como el dolor Paz Llamó y Grillo Laura Chayán La Hermosa Lecita Firolec Acaban de llegar Caballeros de la Salsa Zombies Sabrosos Ignacia Méndez Primos Adictos San Huepa Sañellines Plus Anjeritos del Imperio Palma Moso Ballena de Tlaxcala Llegó sensación Pequeña Lucecito Para Princesita Forever Morros Plus Princesita Forever Para Locuaz Y la Locuazita El Alex Su famosísima cuñada Erika